Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de PasionRC. Hacía mucho que no publicaba ningún vídeo, entre el trabajo, las vacaciones y demás se me fue la vida. Además es que parece que no, pero sentarte aquí en el ordenador y ponerte a hacer todos los recortes de los vídeos lleva un montón de tiempo. Pero bueno, ya tengo la edición prácticamente terminada, así que voy a explicaros un poco por encima qué pasó en la segunda prueba del Rally Belmonte celebrada en Asturias, del campeonato de Rally de España, Radio Control. Y para empezar, empezaré explicándoos un poco las modificaciones que le hice al coche para esta prueba. El chasis es un Tamilla XV02 con la carrocería del Volkswagen Polo, decorado de Red Bull. Y para esta ocasión, y sabiendo que el circuito era de asfalto, lo que hice fue bajar la altura libre. Cambié las ruedas, las típicas de taco de Tamilla, por las lisas de MST. Y la verdad es que me salvaron el Rally porque esta rueda funcionaba bastante bien. Fue un Rally con cuatro tipos de superficie. Una era una cancha de baloncesto, digamos que un hormigón. Una pista de tenis que tenía un agarre brutal. Un parking con asfalto suelto, porque tenía bastante piedrilla, la verdad. Y luego una cuarta parte de una zona de tierra, que la verdad es que estas ruedas en tierra no funcionaban nada. Pero bueno, oye, del Rally era la superficie que menos porcentaje tenía, la de tierra, así que sacrificabas un poco esa zona para conseguir mejor ritmo en asfalto. ¿Qué más modificaciones le hice al coche? En este caso le monté la dirección central de Envy. Colocamos el servo en la zona central con el subchasis de carbono y de esta manera ganamos mucha más dirección a la que viene de serie con el coche. Luego también tuve que lijar con Dremel todo lo que es el portamanguetas para conseguir más recorrido de dirección. Si queréis algo más de información al respecto, pues me decís en los comentarios abajo, me lo dejáis por escrito. Y os preparo un vídeo explicando las modificaciones que he leído haciendo al Tamiya XV02. Por lo demás, el fin de semana fue una auténtica pasada, hubo un ambiente estupendo, la verdad es que lo pasamos genial. Nada más llegar el viernes nos apuntamos a una cena ahí en Asturias, que ya sabéis cómo es Asturias. Que no podía faltar el cachopo y las hidras, así que lo pasamos de cine, unas risas. Y nada, el día siguiente en cuanto amanecimos a rodar. Hicimos un shakedown, que es el que sirvió para organizar la clasificación. Y luego ya el resto del día, creo que terminamos sobre las 7 de las 6 de la tarde, creo que terminamos más o menos. Hicimos, creo, si no recuerdo mal, unos 15 tramos y fueron dos horas en total de tramos. Conseguí terminar octavo, un top 10, no está nada mal. Conseguí quedar por delante de mi compañero Gerardo, que para mí es un récord, porque ese chico tiene unas manos increíbles. Y el podión estuvo reñido entre averías y demás. Tercero quedó Diego Rivas. Segundo quedó Chencho. Y primero campeón indiscutible, que ya ganó la primera prueba en Madrid, David. Así que nada, no me entretengo mucho más. Os dejo con un pequeño vídeo resumen de lo que fue el rally. Espero que os guste y nos vemos en la próxima, que ya queda poquito. Ya creo que en dos semanas nos vamos a Lugo, que será la tercera prueba del rally. Cambiaremos de superficie porque será en una especie de gravilla de tierra suelta. Y tocará hacer setup al coche. No sé si incluso le llegaría a cambiar la carrocería, porque tengo la de Yaris por ahí. Pero bueno, ya eso me depende de tiempo. Y lo que sí que quiero hacerle es meterle las torretas de carbono de Envy para tener diferentes configuraciones de la suspensión. Incluso a lo mejor meterle un amortiguador de Buggy para que se parezca un poquito más al Tux. Pero no creo. Yo creo que lo más seguro es que tal cual está ahora, así vaya. Este rally estuvo bien, pero sí que hubo una zona de S muy cerradas que me costaba meter el coche. En parte por agarre y por falta de giro. Así que nada, que me enrollo. Os dejo con el vídeo. Adentro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy buena idea. Gracias. 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 Gracias.